Donde mis manos vuelan a la eternidad Van de mis vidas solares Formas de la libertad Donde se queda mi tierra Donde mi alma se da Señora patroncita, levanto un gallita Para que se busca su cosita y herida Voy juntos que cuando alcanzo las dirigimos en mi cama Caminos devuelves que algo pase el dolor Hubo la zona abierta en busca de nuevos recuerdos para contar Todas las historias de todos los sueños a la vez Como dijo María Emilia, esta canción que recién acabó de cantar Es de Marta Gómez, una colombiana que admiramos Y de la cual hemos tomado muchas de sus canciones Quisimos traer esta para ustedes Y ahora vamos a ir a Perú A una hermosa canción que se llama Anda mareado, de Carlos Otero Vengo desde muy lejos que yo vengo Traigo la pocima santa que yo vendo Por eso me llaman el curandero Y ya llegó la hora de la demostración Y ya llegó la hora para la sanación Oye como dice Que le paso, te quiere, le pica, te anda mareado Ese loco va Que va, papi, papi, papi Ay, papi, papi Ese loco, ese loco Abre las palmitas de Ché Abre las palmitas de Ché Abre las palmitas de Ché El pincelar, fernando de Tampuro, trabaja Salió a buscar medicina galopando en su alasada Abre las palmitas de Ché 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 ¡No!